Y debido a que perteneció a elencos anteriores de Vaselina, la actriz Chantal Andere reveló si se animaría a participar en esta nueva versión con los timbiriches. ¿Qué dijo? Chantal Andere aseguró no descarta la idea de unirse al elenco de la puesta en escena Vaselina, ahora que están a casi un mes de estrenar. Pues mira, yo la hice en el 2000 y estuvo increíble. De hecho se llamaba Vaselina 2000 y estuvimos en el Aldama cerca de año y medio, pero a mí no me han hecho la invitación. La verdad es que está padrísimo. Alex Go siempre tiene grandes ideas. Nosotros somos todos generación timbirich o algunos más chavitos. Pero claro, yo crecí con ellos, los conozco, son mis amigos, los admiro. Me parece increíble volverlos a ver donde tanto los recordamos a ellos. La actriz y cantante comentó si ha tenido comunicación con Paulina Rubio a casi un año de la muerte de su madre, la primera actriz Susana Dos Amantes, este próximo 2 de julio. Pues muy triste, la verdad fue muy sorpresivo, fue para todos. Yo hablé con Pau, por supuesto, hablé con ella, estuve en contacto con ella. Y mira, la vida es tan sorpresiva y tan efímera, que por eso nunca debemos detenernos a quejarnos de todo, porque es una condición como del ser humano. ¡Ay, que se hace calor! ¡Ay, que se hace frío! ¡Ay, que si no sé qué! No, hay que vivir el hoy, porque no sabemos. Pues yo creo que esas pérdidas no se superan nunca. Pero nunca, aprendes a vivir con ellas. Y a mí me consta, me consta la relación que Pau tenía con Susana. Eran muy cercanas cuando Paulina se fue a vivir a Estados Unidos, Susana se fue con ella, fue muy cuidadora de sus nietos, fue muy pegada a Paulina siempre. Entonces, híjole. Por otro lado, Chantal opinó sobre el furor que ha causado el regreso de Luis Miguel a los escenarios, relatando que estuvo a punto de caer en un fraude. Me encanta que regrese. Digo, Luis Miguel es Luis Miguel. Punto. Y se acabó. Y ya vieron la reacción de la gente cuando anunció las fechas, el fenómeno que ha sido. ¿Qué creen que me pasó? Me contactó alguien por Facebook para decirme que tenía boletos. Bueno, no a mí, en general. Y yo sí le escribí. No, mi hijo, cuando me dio el precio, dije, ¡Ay, gracias! ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¿50 mil pesos? ¿Cómo es? ¡Ay, te lo juro! Dije, no, me amo. Pongo sus... Pongo el Spotify muy preciosa, canticante y... Agüita de Jamaica y vámonos. Hay que tener cuidado también, ¿eh? Porque están vendiendo en redes y aseguran posiblemente muchos de esos boletos puedan ser falsos, apócrifos. Y, este... Entonces, hay que tener cuidado. O habrá mucha gente que, pon tú igual, sí, sí lo ve esto como negocio y dice, ¡Ah, compro, alcancé y después los vendo al triple, al cuádruple! Y también eso está mal, porque eres parte de la piratería, de aumentar esta cosa. Y la reventa. Exactamente, que es incorrecto. Entonces, no hay que hacerlo, pues quien alcanzó, alcanzó, y quien no, pues que lo escuche como con Chantal. Pues sí, pero daba coraje, por ejemplo, yo sabía de personas que ya habían comprado su boleto, pero seguían comprando para ver si encontraron un lugar mejor. Y si no, pues ya lo revendían y eso no se valía. Oye, la reventa de boletos en este país es ilegal. Solo las boleteras que tienen una reventa autorizada. Oye, y a Chantal Andere, gracias por ser tan frontal, porque la invité al minuto que cambió mi destino y me mandó así que no le interesa venir a mi programa. ¿Está bien? No, a todo el mundo le puede interesar. Gracias, Chantal.